Estos talleres, en nuestra opinión, son un clarísimo adoctrinamiento en ideología de género que la izquierda quiere imponer y que están absolutamente fuera de lugar para los niños a los que se supone que van dirigidos. Yo creo, señor García Bartolomé, que entenderá que a la luz de lo que les pongo, comprenderá que el voto de este grupo con su propuesta de emoción será contrario. Aunque, de hecho, también debemos reseñar que conseguirá lo que propone, porque ya faltan pocos días para que acabe el periodo lectivo y, por lo tanto, los talleres se paralizarán de manera inmediata. Sí, ha dicho más de diez años. Yo creo que llevan desde el año 93, fíjese. O sea, que llevan 29 años los talleres impartiéndose. Se queda usted solo, señor García Bartolomé, para variar. Ya ve que no solamente no existe ningún problema con estos talleres educativos que, efectivamente, como dice el señor alcalde, se empezaron a apuntar en el primer plan de igualdad del año 93 de este ayuntamiento. Este curso, 303 talleres impartidos, 303 a colegios públicos, privados, concertados, que lo han solicitado casi 5.500 chavales de Valladolid, a los que usted quiere utilizar políticamente. ¿Por qué miente? ¿Necesitan ustedes mentir para conseguir votos? ¿O es que le gustan más los talleres de piropos? ¿Quieren que pongamos un taller de piropos? Como la grosería no es delito, dijo su representante en el Congreso. Por tanto, no existe ningún problema con los talleres. El problema lo tienen ustedes, que nos quieren devolver a los años 50 o más atrás, como decía el señor Fernández. ¿Sabe usted quién es la empresa adjudicataria de ese contrato? ¿No lo sabe? La empresa adjudicataria de ese contrato es del señor que acaba de ser nombrado por su partido como gerente del ECIL. ¿Qué le parece a usted? En marzo de este año, este señor ha entrado personalmente a impartir esos talleres a los alumnos, a esos pobres niños desvalidos a los que quieren adoctrinar. ¿Este señor es un peligroso socialcomunista? ¿Han puesto al frente del Servicio Público de Empleo a un peligroso socialcomunista? ¿O cómo seleccionan ustedes a los altos cargos de la Administración Autonómica, señor García Bartolomé? Pídale explicaciones a él, porque él dice que estos talleres son buenos. Es más, tiene una empresa, fíjese, Data Consulting se llama, estos días hemos empezado en Mallorca a empezar a elaborar el primer plan de igualdad de género del Parlamento de las Islas Baleares. Las Islas Baleares, ya sabe usted que tiene un gobierno también socialcomunista muy peligroso. Pues el plan de igualdad del Parlamento se lo hace este señor que ahora trabaja para Vox. Denos usted las explicaciones, en qué manos estamos y en qué manos van a estar ahora todos los trabajadores de Castilla y León. Muchas gracias. Porque viene la queja de los padres, no ha sido una cosa de Vox que se nos haya ocurrido. Y a través de la queja de los padres hemos investigado y esto es lo que hemos encontrado. Y en esa investigación, señor García Bartolomé, no han encontrado ustedes que quien da los cursos es un cargo de Vox que acaba de ser nombrado. No le ha llegado a la investigación a tanto. Y usted califica de banda al gobierno municipal. Mire, ustedes sí que son una banda. Porque si usted ha sido incapaz de averiguar, cuando se ha puesto a trabajar en esta moción, que el cargo público nombrado por Vox, señor Javier Moreno Espeja, gerente regional del ECIL, es el propietario de la empresa que imparte estos cursos y el que los ha impartido personalmente, usted acaba de decir que no se exige titulación. Usted acaba de decir que no se exige nada. Pues este señor ha impartido personalmente esos cursos tan peligrosos para los ciudadanos. Entonces, ustedes tienen un problema o dos. O cuando han nombrado a este señor no se han enterado de quién era y a qué se dedicaba. O cuando han preparado la moción no se han enterado de quién era el que daba los cursos, que encima trabajaba para ustedes. O las dos cosas. Pero, hombre, si hay que calificar aquí a alguien de banda, es a ustedes, señor García Bartolomé. Gracias.